En el caso del ciclo de piso, que es una red de bibliotecas de instituciones de investigación y esta investigación la seleccionamos porque potencia el análisis de la satisfacción de los usuarios a diferencia de las anteriores que se refieren a las prestaciones del software, a las interfaces y la combinación de ambos aspectos anteriormente. Un conjunto de variables que se caracterizan por indicadores que están mostrados dentro del trabajo y que finalmente, después de su análisis, llegamos a la conclusión de que existía un conjunto de aspectos que se mantenían constantes aunque se utilizaran diferentes técnicas de recopilación, diferentes formas de decir, diferentes variables para medirlo y eran los aspectos que tenían que ver con la amigabilidad y la usabilidad del sistema o todo lo que se refiere a las capacidades ergonómicas de los catálogos en línea en cuanto a la gestión de los contenidos o lo que se refiere al mantenimiento, la reutilización y los ajustes que deben elaborarse al sistema metainformativo y lo que tiene que ver con la transparencia del sistema de recuperación de información para los clientes.